Soy Daniel, tengo nueve años, vivo en Algeciras y voy a cantar. Empecé a cantar con cuatro años. La verdad es que siempre estoy cantando. A mí me gustaría ser de mayor cantante, dar la vuelta al mundo para ir cantando como los artistas. Me pusieron en una carta que eran las notas de mi colegio. Y ahora cuando yo la abro y pones, Daniel, estás en Tierra de Talento, enhorabuena. Y estaba súper feliz porque yo creía que yo no iba a pasar. Sentí alegría que no vea. Está nervioso, con mucha ilusión, muy contento y ya deseando subirse al escenario y cantar. Yo creo que esta canción es muy bonita, aunque sea de hace cuarenta años. ¡Cuarenta años! Espero que le guste mucho al jurado y espero que me den las cinco estrellas. ¡Gracias!